oigan y bueno pues por tercera semana consecutiva a nivel global tenemos números a la baja en el mundo exacto el día de hoy lo hemos reportado una bajada del 13 por ciento con respecto a las semanas anteriores tuvimos estas últimos siete días 3.7 millones de casos nuevos comparados con los cinco millones que tuvimos en los principios del año en enero entonces ya van tres semanas consecutivas que va a la baja los casos pero también nos dicen que pues no nos pongamos muy optimistas pues es que ya lo vimos ya tú este ya ha habido momentos en los que bajan los números a nivel global y luego nos sorprenden otras tremendas subidas entonces realmente pues este es una buena noticia claro siempre es bienvenida esa noticia que estén bajando los números si sumamos que ha habido también muchas restricciones en en países pues yo creo que también es lógico que tenían que bajar los números pero si observamos cuando ha habido bajadas anteriormente pues pasa un tiempo una meseta y luego vuelven las subidas porque porque se flexibilizan demasiado los países otra vez yo espero que a esta altura se comprenda que no puedes pasar de un lado al otro de un día para otro se tiene que ser muy ordenado en el caso por ejemplo eeuu que tiene un 25 por ciento aproximadamente todos los casos del mundo pues sobre todo ellos yo creo que tendrían que ser muy inteligentes a la hora de regresar a la flexibilidad siguiendo medidas no lo que en ese sentido creo que algunos países de latinoamérica ya han ido aprendiendo que se puede ser flexible se puede estar con cierta actividad económica y al mismo tiempo seguir con las medidas entonces pues es una buena noticia están pues todavía analizando las nuevas cepas eso podría traer también un rebrote o sea eso todavía no es a lo que ya pasó eso apenas está pasando entonces advierten que tenemos que poner mucha atención a ese punto también verdad también otro punto que dijeron el día de hoy es que se está trabajando en los nombres ya no quieren que se les llamen las variantes de británica sudáfrica ya no quieren que llamen se llame así porque tiende a la gente a pensar de que ah pues es de ahí no y generalmente no es de ahí a veces viene de otro país simplemente ahí lo detectaron entonces que eso puede ser confuso porque empiezan a bloquear no van a bloquear a brasil o van a bloquear a reino unido pues sí pero tal vez esa variante ya como tú dices este estaba en otro país no y de ahí no están bloqueando a nadie entonces realmente es muy este importante que se dé el nombre no el nombre de las nuevas cepas de una forma distinta si lo más probable es que se siga el mismo sistema que los huracanes donde se haga una lista como por letras alfabéticas una cuestión así pero bueno todas están trabajando en eso ya saben que son tardados todo lo que se ha tardado para quitar el coronavirus de wuhan y que nos aprendiéramos el del cobit bueno todo lo que tardaron en declararlo pandemia tardaron un buen vamos a otro asunto